Todo fue un sueño Murió el amor, igual que acaba Cien besos en una cama Solo tú y yo Tú quieta estabas bajo un foro Te iluminaba, de pronto yo Crucé la calle, decisión Y no sé cómo, dice el amor Entre sabanas de hilo Blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido Un año entero Por amor, entré por tu vuelta Por amor, ahora a ti devuelta Entre sabanas de hilo Blanca, blanca, blanca Todo fue un sueño Amargo y cruel Todo termina Y no sé por qué Larga la vida Y habrá que ver Si flores blancas Son de papel Yo me equivoco Y una vez Caigo en un pozo Y sin saber Bebo las mieles De un gran querer Y poco a poco Tengo más sed Entre sabanas de hilo Blanca, blanca Blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido Un año entero Cajada Por amor Entré por tu puerta Por amor Ahora a ti devuelta Entre sabanas de hilo Blanca, blanca Muy blanca Mi cuerpo estuvo perdido Un año entero Cajada Entre sabanas de hilo Blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido un año entero, jajabao Entre sábanas de hilo, blanca, blanca, blanca Mi cuerpo estuvo perdido un año entero, jajabao Entre sábanas de hilo, blanca, 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 jajabao Mi cuerpo estuvo perdido un año entero, jajabao Entre sabanas de hilo, blanca, 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 blanca Mi cuerpo estuvo perdido, un ángel de...